Bienvenidos a mi buenita transmeteros y estamos en Terraria, tengo que deciros que este vídeo tiene mucho trabajo detrás porque resulta que he tenido que farmear varios accesorios, incluso he empezado ya un crafteo que seguramente vais a reconocer y es que resulta que vamos a hacer el amuleto de la cruz ansata y luego lo vamos a vincular al escudo de obsidiana que ya tenemos equipado esto me lo habéis dicho en los comentarios y la verdad es que es muy interesante porque nos da inmunidad a un montón de estados así que ya he empezado a craftearlo, el fortalecedor de armaduras se hace con el pulidor de armaduras y las vitaminas y el vendaje medicinal se hace con el bezoar y una tirita, básicamente una tirita después necesitamos el plan que se hace con el reloj rápido y el mapa tríptico, lo hacemos después el mantra anti maldición se hace con el nazar y el megáfono y después tendríamos la venda que lo suelta pues básicamente una momia en el desierto y con esto en la mesa de chapuzas podemos hacer esto de aquí, el amuleto de cruz ansata pero no solo eso, si ahora cogemos el escudo lo podemos convertir en el escudo de cruz ansata que al parecer tiene 4 defensa nada más empezar a ver, otorga inmunidad retroceso a los bloques de fuego otorga inmunidad a la mayoría de estados alterados, normal, todos los que dice este vale, directamente esto nos viene genial y nos lo equipamos y ahora vamos a hacer otra cosa, muy importante, y es que resulta que me habéis dicho pero un montón de veces que lleve al curandero mágico, que es este día aquí este señor que va multicolor, que lo lleve a la jungla y que le haga una casa así que se la vamos a hacer, lo que pasa es que para hacer una casa para un NPC necesita una mesa, mínimo una luz, una puerta, las paredes y todo lo demás así que lo vamos a hacer en este vídeo, ¿por qué? pues porque necesito las alas de hoja y las alas de hoja pues obviamente necesito que me lo venda él pero no lo vende si no está en la jungla, además de otros tradeos que tiene así que primero que todo, tenemos esto, voy a coger una mesa que ya tengamos creada aquí porque esto cada vez se me está llenando más de cosas y al final no las voy a colgar, fijaos cuántos estandartes diferentes tenemos vale, pues voy a poner, creo que no tengo mesas normales, ¿no? vale, tengo mesa normal pero no tengo sillas bueno, las podemos hacer en un momento necesitamos una puerta y creo que he puesto una puerta ahí que no tendría que ser vale, estoy aprovechando para vaciar esto porque se nos llena ah, y de luces, luces, luces vamos a ponerle, mira, este mismo que queda bastante bien vale, pues con esto en teoría la mesa la podemos hacer justo aquí un momento, ¿eh? ah, por cierto, lo que había en este cofre no os preocupéis, ahora está aquí arriba que por cierto, esto es muy importante que lo sepáis he abierto un cofre sagrado en la dungeon no preguntéis el cofre spawneó delante de mi cara no sé si es que los cofres se van moviendo cada vez que entras a la dungeon pero spawneó en mi cara o sea, no estaba y de repente apareció entonces lo abrí y me dio la pistola multicolor que está en modo maestro la mejor mejora es mítico pero no lo he podido conseguir y no me iba a gastar todo el dinero vale, dicho esto, pues ya está ah, he conseguido octoplasma de farmear los accesorios que eso también es otra vale, me encuentro una zona de jungla exacta porque resulta que se está digamos contaminando lo que viene siendo la jungla con la corrupción cosa que no me gusta fijaos, aquí ya está morado y eso es un problema vamos a traer lo antes posible aquí para conseguir las alas vamos, 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 vamos vale, gusano, ese lo tendría que coger con el atrapa atrapa mariposas pero bueno, ya lo haremos que eso es para hacer lo de la pesca vale, me habéis dicho también que lo deje para lo último lo que viene siendo el duke fisheron porque es uno de los más difíciles pues lo haremos al final obviamente al final final no porque el final es el... ¿cómo se llama? el... ah, ¿dónde está el señor de la luna? bueno, ahora, vale es que había una cosa aquí en el agua y no se iba vale, aquí aquí es justo donde estoy construyendo ahora vale, vale, vale no sé si puedo construirle la casa justo a una zona donde hay agua pero bueno vamos a hacer aquí la casa vale, vamos creo que tenía que haber hecho un... otra puerta vale, ahí está lo voy a hacer más o menos grande no voy a hacer que le falte espacio me diga, no le falta más espacio para que pueda vivir el NPC aquí que seguramente pase muy bien la estoy liando parda a ver ahí está vamos a hacer una puerta aquí aquí irá la otra puerta y ya que estamos lo vamos a dejar bien a ver cómo se... ahí está vale, necesito necesito poner cosas del inventario ya porque estoy viendo que esto no puede estar así vale, le ponemos la mesa sé que falta el fondo no os preocupéis poco a poco yo creo que con este tamaño lo... o sea, tiene de sobra, ¿no? el espacio vale, vamos a poner... ala, ahí te quedas vale, necesitamos una mesa un par de mesas de trabajo ¿y por qué dos? pues para que sea simétrico uno aquí y el otro aquí vale, y con esto podremos hacer una puerta rápidamente ahí está y en teoría ahora si pongo el fondo y le digo que el NPC se mude aquí en teoría tendría que venir vale, vamos a hacer esto rápido con el control que es súper práctico ahí está todo, 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 todo un poco más poco más es que des... vale, el control ahora sí que lo quito porque a veces se vuelve loco y empieza... exacto oye, que me... en serio no se suponía que tenía inmunidad al fuego porque me está haciendo daño ok no voy a preguntar no voy a preguntar vale, ese bloque es feísimo vale, dime que pueda hacerme un martillo así mira, un martillo de madera con esto yo creo que ya lo podemos romper ahí y ahí vale, ya está ahora tiraré ese martillo donde sea es que lo malo es eso es que están viniendo los enemigos vale ahora en teoría si yo le doy a la casa selecciono este señor esta vivienda no es válida vale, pues tengo que deciros una cosa ahora que estoy volviendo aquí a la casa esta ¿veis que ya está dentro el chamán? pues bien resulta que he estado investigando un montón y he conseguido el Clintaminator vale, comprándoselo a la Steampunker ¿por qué? resulta que el Clintaminator junto a la solución verde podemos curar un poco lo que es el bioma de la selva entonces lo que he hecho ha sido pues eso curarlo lo que pasa es que aquí hay un meteorito y es el peor sitio donde lo puedo poner pero bueno, de momento esto es lo que quiero uno de platino perfecto porque me he traído todo el dinero vale, en teoría este me hace o sea, me permite volar a más altura creo vale, en momento voy a eliminar las bolas estas voy a hablar con él a ver si hay algo más esto que es bien ponzoñoso es tremendamente tóxico invoca un espíritu tiki uy, espera eso se lo quiero comprar por si acaso vale, me estoy muriendo pero no pasa nada vale, pues no me da nada más creo que lo voy a regresar otra vez a su habitación en un momento vale, ya está vamos a poner aquí otra vez al al que viene siendo el chamán ahí dirás ¿por qué lo vuelves aquí? pues porque no tiene ningún ninguno más diferente y esto creo que se equipaba aquí ok, pero ¿qué hace esto? un momento quiero saber si tiene alguna habilidad o algo invoco un espíritu tiki vale, prefiero la abejita es un poco feo el tiki vale, lo vamos a dejar en este cofre mismo ya lo vendré a buscar después y las alas aquí este es mi set para cuando pierdo las cosas vengo aquí me equipo todo esto y me voy vale, el pentaminator también lo podemos dejar aquí porque ahora mismo no vamos a limpiar nada vale, lo vamos a dejar aquí vamos a ponerlos muy bien acabo de disparar un arco iris y dejamos la solución verde no sé dónde se consiguen las demás soluciones creo que se hace con los diferentes eventos si es luna de sangre y cosas así vale, de momento vamos a dejar aquí todas las monedas sé que se han mezclado pero no pasa nada y la steampunker es esta chica de aquí vale, para el que no lo sepa a ella le compráis esto el pentaminator y la solución verde la tenéis aquí que también tiene el teletransporte pero esto supongo que tengo que mover un cable o cualquier cosa anda aquí es que aquí tiene tiene alas de steampunker pero no sé si son buenas así que de momento no se las voy a comprar vale, ahora lo que voy a hacer es un corte y me voy a dirigir a la dungeon vale, porque necesitamos coger ectoplasma porque la mayoría de crafteos que hay ahora son con ese material así que los vamos a ir a buscar vale, pues ya estamos en la dungeon y tengo que deciros que el ectoplasma se consigue de los fantasmas que aparecen cuando matamos a un bicho aquí dentro es un poco raro de explicar pero ahora lo entenderéis vale, vamos a ir eliminando enemigos estandarte de los huesos enfadados a no, furiosos es que aquí he estado farmeando un montón que por eso están las velas de agua y las voy a dejar sinceramente vale, como veis hay enemigos nuevos lo peor son los brujos porque los brujos ahora tienen unas habilidades demasiado potentes para mi gusto vale, pues por aquí parece que no he ido tengo una llave no, no me he traído llaves pero tampoco os queden nada bueno las doradas si fuera sagrado o lo que viene siendo de corrupción sí que me interesaría porque resulta que tengo una llave de corrupción y no he visto el cofre aquí dentro así que tiene que estar por aquí vale, de momento no nos ha aparecido ninguno de ectoplasma porque esto que estamos matando es los que aparecen ¿sabéis? ¡ay! a ver a ver si matando a un enemigo aparece el fantasma de dentro y os puedo enseñar a qué me refiero con que son dos bichos en uno a ver por aquí hay otro bicho no me lo ha dado vale, de paso vamos a ir buscando el cofre infectado que lo mismo nos da un arma buena porque ya he abierto el cofre sagrado y nos ha dado esto vale que es súper potente porque hacemos así y todo el bicho que vaya tocando esto se va muriendo no no hay que hacer nada más vale, pues por aquí parece que no hay nada vale pues nada he dado una vuelta súper tonta a ver vale aquí hay más enemigos vamos a ver si alguno de estos se convierte en fantasma pues no la verdad es que tengo muy mala suerte sé que puedo coger vale ¿veis? esas son las habilidades nuevas de los magos estos y es un peligro vale ha salido un brujo de fuego y no quiero que ahí están las explosiones ¿veis? a qué me refiero con las explosiones de fuego pues eso quita un montón de daño vale me han envenenado porque seguro que he pisado una trampa es que lo estoy viendo vale vamos a intentar seguir por aquí es que tengo que buscar el ectoplasma lo que pasa es que es un farmeo bastante lo mismo si nos ponemos en la entrada de la dungeon que he dejado velas de agua allí sí que podrían aparecer a lo mejor a ver los que he conseguido ha sido ah pues tengo ectoplasma pero no sé de dónde vale en este cofre porquería por lo que veo solamente la dejé yo en algún momento ¿estándarte de huesos azules? ah vale esto es lo de antes y creo que no tengo ese estandarte vale pues tengo dos de ectoplasma pero no he visto el bicho que lo da un momento a ver si parece porque lo quiero enseñar a lo mejor es que los mato demasiado rápido y no no les da tiempo a aparecer y los mato es que no lo sé vale ¿aquí qué hay? otro es no hay nada está vacío lo podríamos quitar porque el mundo tiene vale vamos a matar estos no quiero que aparezca ya el fantasma ¿por qué no aparece el fantasma? vale ¿qué? vale me acaban de envenenar con una trampa eso sí que me viene bien eso sí si habéis visto mira dónde está el cofre vale el cofre está aquí vamos a poner ahí un montón de antorchas para que se vea vamos si no se ve así en el minimapa a ver vamos a ver se ve bien vale pues esto lo iré a buscar fuera de cámara a ver si si nos da algo bueno y a ver si conseguimos más ectoplasma porque estoy viendo que esto va a ser otro farmeo como he hecho antes vale pues a subir 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 creo que con las velas de agua es lo mejor que puedo hacer lo que pasa es que aquí no hay luces ¿o qué? vale se supone que por aquí tiene que haber un interruptor para encender la luz bueno tampoco es que haga gran ayuda vamos oh ¿qué es esto de aquí? llave y sale una hoja vale pues aquí tenemos vale voy a marcarlas con muchas antorchas vale para que sepamos dónde están vale se ve bien en el mapa perfecto si puedo subir si puedo subir sin morir estaría genial proyectiles digo proyectiles y me dan un flechazo de estos venenosos vale ojo que viene ojo que viene un cráneo maldito gigante vale ya está vale vamos a ir por aquí que estoy viendo que hay otro cofre ¿no? ah no pero estos son dorados que esto no da igual vale pues el mercader ambulante ha llegado no he encontrado el fantasma ese uy 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 ¿qué es esto? esfera magnética molesto retroceso normal pero esto ¿qué hace? que las flechas y cosas así o balas vayan hacia al conjuro o algo así es que no lo sé porque es magnético ¿no? vale pues voy a ir a ver qué trae el mercader si no me caigo los pinchos vale pues hemos marcado dos cofres que ya iremos aunque creo que no tengo para el momento vamos a coger ah vale está aquí uff me acabo de asustar bastante vale me llevo dos monedas de platino que lo que vende siempre es ne vale vamos a ver tiene una capa roja ya la tenemos agarre extendido aumenta el alcance de las baldosas esto nada mmm ese bloque del equipo verde y plataforma del equipo verde no sé para qué sirve eso revolver no ha traído nada bueno pero nada vale tenemos cuatro de ectoplasma y voy a mirar así dentro de cámara qué es lo que podemos hacer con el ectoplasma porque sé que hay crafteos muy importantes con eso y no tengo ni idea de cuáles son así que tiene que estar por aquí nuestro guía en algún sitio no me veas ah no está arriba digo ya está me la han matado o algo bueno si estuviera muerto lo mismo invocamos el muro de carne creación quiero saber qué se va a hacer con esto vale aquí está el el lingote espectral invoca la luna de calabaza esto se hace con calabazas y esto invoca la luna gélida wow esto a ver está muy chulo pero con calma con calma porque estos son dos eventos tipo la luna de sangre y todos estos pero a lo vez tengo que deciros una cosa y es que vamos a dejar el capítulo por aquí no sin antes deciros una cosa fuera de cámara voy a farmear más ectoplasma y una cosa muy importante que me acabo de dar cuenta y es que no nos queda clorofita y por qué no nos queda porque hice las las balas para el megashark para luchar contra plantera y no he repuesto la clorofita así que fuera de cámara voy a ir a buscar clorofita pero vamos vamos a dejar todo esto os voy a mostrar cuánto ectoplasma tenemos tenemos 12 que con esto seguramente no hagamos nada y también lo que haré fuera de cámara es ir con la llave esta corrupta a la dungeon a ver qué sale porque consiguiendo la pistola esta también os digo que ha venido porquería lo único bueno que había era la pistola así que lo dejamos por aquí agradezco a los que compartís el vídeo que ayuda muchísimo y espero que muchos más de vosotros comparte los vídeos para dar a conocer el canal y como siempre digo suscribiros y darle a la campanita para que youtube os notifique el 50% de los vídeos y sobre todo en las tarjetas la descripción o justo aquí tenéis el link de la lista de reproducción de terraria por si os habéis perdido algún capítulo o queréis más pues podéis verlo allí y nos vemos en el siguiente capítulo deuuu